Puede suceder en solo segundos y es un asesino silencioso. El ahogamiento se puede prevenir. La Ciudad de Los Ángeles tiene varios programas para enseñar la natación a nuestros niños, sea que nadan en una piscina casera o estén visitando la playa. Cuando hay niños en el agua, nunca les podemos quitar la vista de encima, ni por un instante, y siempre debemos designar a un adulto que los vigile en el agua. En nuestro hogar debe de haber una sobreabundancia de sistemas de cercado y seguridad que garanticen en mantener a nuestros niños fuera del área de la piscina. Y es un inconveniente que evitará tragedias y salvará vidas en el futuro. Gracias.